No dudes en adquirir el móvil Alcatela 2 XL. Características del móvil Alcatela 2 XL. Ficha técnica del Alcatela 2 XL en la que incluimos todas las características y especificaciones del smartphone, incluidas fotos y vídeos oficiales, además de su precio oficial en el mercado. Más sobre Alcatela 2 XL. El Alcatela 2 XL nace como un nuevo phablet con pantalla de generosas proporciones, pero con un precio económico y especificaciones técnicas acorde a este precio. Y es que el modelo incluye elementos como procesador quad core, 1 gigabits de RAM, cámara principal de 8 megapíxeles o batería de 2580 ma. Pantalla, procesador, memoria, cámara, batería, precio, vídeo, fotos. Pantalla. La pantalla del Alcatela 2 XL parte como uno de los elementos más destacados del phablet. Y es que precisamente su panel IPS con tamaño de 6 pulgadas le confiere la cualidad de phablet. Entre sus especificaciones técnicas encontramos la resolución HD con 1280 x 720 píxeles y una densidad de 245 puntos por pulgada. Procesador. El procesador incluido en el interior del Alcatela 2 XL se corresponde con un chip de 4 núcleos de Mediatek, concretamente el modelo MT8321 que trabaja a una frecuencia máxima de 1.3 GHZ. También incluye un Agpu ArnMali 400 de 2 núcleos. Memoria. El sistema de almacenamiento del Alcatela 2 XL se compone de un chip de memoria interna de 8 gigabits al que se le pueden sumar hasta 64 gigabits adicionales por medio de tarjetas microSD de hasta 64 gigabits. La memoria RAM se coloca en la cota de 1 gigabits. Cámara. El conjunto de cámaras del Alcatela 2 XL está compuesto por un sensor de 8 megapíxeles en la parte trasera con un doble flash LED y capacidad para grabar vídeo a 1080p. La cámara frontal incluye sensor de 5 megapíxeles y un flash LED específico enfocado a la mejora de la calidad de los selfies. Batería. La capacidad de la batería del Alcatela 2 XL se establece en 2580 ma. El fabricante no indica en su página web datos concretos sobre la autonomía del phablet. Conexiones. Dentro de la ficha técnica del Alcatela 2 XL encontramos también detalles sobre la conectividad física tales como el conector micro USB mini jack para auriculares. En cuanto a la conectividad inalámbrica, el smartphone dispone de servicio para redes 3G no es 4G Wi-Fi N, Bluetooth 4.1 y GPS asistido. Precio. El precio oficial del Alcatela 2 XL en el mercado español es de 100 euros a través de los distribuidores asociados con el fabricante.